La semana pasada el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó un borrador de reforma laboral que fue analizado exhaustivamente por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Estamos con Horacio Meguida y con Luis Campos, ellos son del observatorio. Muchas gracias por estar presentes. La primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el sentido medular que tiene este borrador, este proyecto de reforma del Gobierno Nacional? El sentido, tiene varios sentidos, o sea, es una reivindicación enteramente de los empleadores. Históricamente los empleadores han solicitado gran parte del temario abordado por el primer borrador. Luego apunta a lo esencial, a la modificación de poder en la relación de trabajo. O sea, le quita poder a los representantes directos y a los sindicatos y adquiere mucha fuerza el poder de dirección. Las normas que restringen ese poder de dirección están limitadas y son lo que técnicamente implica la disponibilidad, es decir, que pueden disponer de él la negociación colectiva. En aquellas normas que no se puede modificar porque son de orden público, las modifica. En cambio, aquellas que pueden ser modificables por un convenio colectivo, las dispone, es decir, las delega en el convenio colectivo. Esa es la técnica más o menos general del primer borrador. No tiene orden, es asistemático, aborda distintas temáticas, desde la seguridad social hasta la relación individual de trabajo. Muy poco de relaciones colectivas. Ahí hay que puntualizar que justamente el gobierno argentino, mucho antes de cambiar de mano, se compromete ante la Organización Internacional de Trabajo a efectuar reformas en la ley sindical y no lo hace. Es decir, apenas retoca fortaleciendo nuevamente la concentración sindical. Ahora, ¿es verdad lo que plantea el gobierno que la búsqueda está en reducir los costos laborales para poder generar mayor empleo, mayor formalidad en trabajo o es mentira? Ahí el proyecto tiene, como decía Horacio, distintos niveles, distintas dimensiones y hay algunas cuestiones que efectivamente apuntan a reducir el costo laboral. Uno, en realidad, antes que hablar de una reducción del costo laboral, debería hablar de una transferencia multimillonaria de recursos del sistema de la seguridad social hacia los empleadores sin importar el tamaño. Es decir, esto beneficia tanto a las pequeñas y las microempresas como a las grandes empresas y sin ponerle ningún tipo de condicionalidad. Esto se hace fundamentalmente a través de la reducción de los aportes patronales, que, insisto, es importantísima. Es la más grande que se hizo desde los años 90 y va a implicar, por un lado, una transferencia de recursos multimillonaria para los empleadores y al mismo tiempo un desfinanciamiento del sistema de seguridad social que seguramente va a implicar, más temprano que tarde, reducciones en los montos que perciben jubilados, pensionados, asignaciones universales por hijo, asignaciones familiares. Y no sería raro que más adelante también se plantee un empeoramiento, un endurecimiento de los requisitos para acceder al sistema de seguridad social, por ejemplo, a través del aumento de la edad jubilatoria. Ese capítulo, sí, directamente implica una reducción de los costos para las empresas al momento de contratar. Pero hay otra serie de modificaciones que incluye este proyecto que no necesariamente tienen que ver con costos directos, sino con un fortalecimiento del poder de dirección que tienen los empleadores en los lugares de trabajo. Esto básicamente era un reclamo, viene siendo un reclamo desde hace muchísimo tiempo de parte de las empresas y el proyecto recoge gran parte de esos reclamos. Incluso hasta uno puede caracterizar este proyecto como una reunión de abogados patronales en un café, donde cada uno pone arriba de la mesa cuáles son sus principales demandas y todo eso se vuelca en un proyecto de ley. Con lo cual, hay algunas modificaciones que tienen que ver con algunas necesidades sectoriales, otras que son comunes a todos. Esto no tiene necesariamente que ver con una disminución de los costos laborales, como sí puede ser la reducción de los aportes patronales, sino con, por ejemplo, facilitar el despido, facilitar la tercerización, facilitar las formas flexibles de contabilizar la jornada de trabajo, como el banco de horas o los contratos de trabajo a tiempos parciales, que en definitiva no necesariamente impactan en un menor monto de la remuneración o un menor monto de los costos indirectos que tiene la contratación de un trabajador, pero que sí tienen que ver con un reforzamiento de las facultades de dirección, las facultades de control de los empleadores en los lugares de trabajo. Entonces, concretamente, por ejemplo, un trabajador, digamos, a partir de esta reforma, en relación a este punto que tiene que ver con el fortalecimiento del patrón en el ámbito de trabajo, ¿cómo se expresaría? No lo quieren decir, pero son formas de flexibilidad. O sea, se agregan nuevas modalidades contractuales, el contrato por tiempo parcial, el contrato de formación, pasantías. Entonces, es sustitución de mano de obra estable por mano de obra inestable. O sea, que la estabilidad, además de la rebaja de las indemnizaciones, es un tema cuestionado, con un capítulo entero, induciendo a la negociación colectiva la baja para evitar el costo del despido. Es decir, no sería ya el despido como reparación, sino un despido como seguro, en donde el trabajador se termina autofinanciando su propio despido. O sea, que eso va en contra de toda la teoría sobre riesgo empresario. O sea, que el empresario está tutelado, o sea, se invierte la tutela, se tutela el emprendedor, y lo dice el proyecto, lo dice concretamente. Es decir, lo que se está tutelando concretamente es a la posibilidad de que existan nuevos emprendimientos, porque poniendo el eje del empleo, facilitar el empleo implica creación, cooperación, que son las terminologías que utilizan. Y por el otro lado, lo que vemos con cierta preocupación es el tema del puntual capítulo sobre derecho colectivo. Establece, además de las declaraciones de reducir los sindicatos, que en cualquier momento el Ministerio de Trabajo puede intimar al cumplimiento de una obligación legal que está enumerado en la ley, y si no hay cumplimiento puede intervenir. No lo dice expresamente, pero puede intervenir eludiendo un requisito que establece la ley sindical, que es que exista un permiso previo de un juez. Esto ya lo vino haciendo en seis oportunidades, tenemos contabilizado, puede haber más, que no nos informamos. Pero el tema concreto es que hay una desprotección tanto a los sujetos que pueden llegar a tutelar como a la ley. Hay normas que son delegativas y otras normas que son derogativas. Ese es más o menos el panorama. Déjame por ejemplo algunos ejemplos de en qué podría afectar en el cotidiano alguna de las reformas que están previstas en la ley. Supongamos un grupo de trabajadores que se desempeña en algún supermercado, en uno de estos grandes, que está en cualquiera de los barrios, acá en el barrio de Once, y que llevan adelante algún reclamo por la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y higiene laboral. La empresa, como respuesta a ese reclamo, le dice a este trabajador, o a los dos o tres cabecillas del reclamo, bueno, ustedes a partir de la semana que viene dejan de trabajar en este supermercado del barrio de Once y tienen que ir a trabajar a otro supermercado de la misma cadena en Claypole, en Moreno. Esto implica para el trabajador, por ejemplo, hora y media, dos horas diarias de viaje. Hoy el trabajador, con la ley actual, puede exigirle al empleador que restablezca las condiciones de trabajo previas, es decir, que no le modifique el lugar de trabajo si esto le genera un perjuicio. Con la reforma de la ley, esta posibilidad de reclamar el restablecimiento de las condiciones de trabajo queda prácticamente drogada, se establece un mecanismo para nada efectivo, con lo cual este trabajador va a tener dos opciones. O se va a trabajar a Claypole o a Moreno, con lo cual tiene dos horas de ida de viaje, dos horas de vuelta de viaje, o se considera despedido, es decir, pierde su puesto de trabajo y solo tiene derecho a una indemnización. Esto, en términos de cómo operan los poderes de dirección y el poder disciplinario de los empleadores en el cotidiano, tiene mucho poder, porque para aquellos trabajadores que no tengan la tutela de la ley de asociaciones sindicales, hacer cualquier tipo de reclamo va a ser mucho más dificultoso porque va a estar sujeto a este tipo de represalias todo el tiempo. O, por ejemplo, que le cambien el turno. Como represalia, ante un reclamo por un incumplimiento, insisto, por ejemplo, a las normas de seguridad y higiene, a vos, trabajador, te cambian el turno. Entonces, en vez de trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pasas a trabajar de 2 de la tarde a 10 de la noche. Esto te puede trastocar toda tu organización familiar, tu vida en el cotidiano. Digo, con la ley actual, vos tenés algunos mecanismos legales para protegerte. Si se aprueba la reforma laboral, entre otras de las normas, modifica un artículo de ley de contrato de trabajo que va a ser posibles este tipo de represalias por parte de los patronales. El tema del poder del empleador por una última reforma de hace pocos años se veía limitado porque el trabajador que se ve afectado por una modificación en las condiciones de trabajo puede hacer un juicio sumarísimo y volver la situación al estado anterior. Esa reforma que se compatibiliza con esto de la movilidad horaria, ¿por qué? y porque lo deroga. Es decir, la única posibilidad, como decía Luis, es la posibilidad de considerarse despedido sin medir y sin ningún tipo de derecho de defensa de poder modificar y volver a la situación anterior. Entonces, eso sí, esos dos artículos son compatibles. Pero quiero remarcar lo que pasa con el banco de horas. El banco de horas implica que si en el convenio colectivo se establece una medición de una jornada anual, el empleador puede medir lo que se llaman ritmos de trabajo. Es decir, puede emplear más al momento de mayor ritmo y emplear menos al momento de no tener trabajo o tener muy poco trabajo. Esto implica un ahorro sustancial en que en los sueldos, en eso que fue conquista de muchos años del movimiento obrero, de que al trabajador se le paga de acuerdo a su necesidad, porque no participa del riesgo de la empresa, no gana dinero por el riesgo que corre la empresa. Entonces, los ritmos de trabajo condicionan los horarios de trabajo. Entonces, al haber condición de los horarios de trabajo, se modifican todas las condiciones de vida. Si vos planificaste una vida con seis u ocho horas de trabajo y el resto se lo dedicás a tu familia, te lo dedicás al deporte, te lo dedicás a la recreación, a las vacaciones, en fin, a cualquier actividad que cualquier ser humano puede hacer, porque son necesidades básicas de la misma manera que la alimentación adecuada, implica que el poder del empleador es omnímodo. Es decir, si alguien tiene el poder de poder cambiarte la vida, es decir, ya con la jornada de trabajo, vos durante la jornada estás subordinado subordinado a lo que dijo el patrón. Ahora vas a tener la vida subordinada a lo que dice el patrón porque te va a cambiar los ritmos. Es un modelo que ya fue aplicado en algún otro país como para poder saber si existe alguna previsibilidad sobre cuáles pueden ser las consecuencias. Las reformas laborales vienen siendo una oleada en países de distintas regiones. Este año tuvimos una reforma laboral muy regresiva en Brasil y otra también muy regresiva en Francia, pero hace unos años también tuvimos una ley de reforma laboral en España que trastocó el sistema de relaciones laborales y que hace poco tuvimos la visita en la CTA autónoma de profesores, profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha que nos contaron un poco cuál es la evaluación de esa reforma del año 2012 cinco años después. Y prácticamente hacía mucho hincapié en esto que planteaba Horacio que para muchos trabajadores esto significó prácticamente dejar de trabajar para vivir y pasar a vivir para trabajar que es bastante es muy distinto porque una cosa es que yo tenga una jornada laboral y que esto me permita tener un ingreso con el cual yo organizo una vida extra laboral a estar constantemente dependiendo de que me llame por teléfono el patrón de que me avisen en qué horario tengo que trabajar la semana que viene cuál va a ser mi ingreso la semana que viene porque si tengo menos trabajo voy a tener menos ingreso y voy a tener que comer menos posiblemente dentro de dos meses voy a tener más trabajo tenga un poco más de ingreso y pueda compensar pero todos sabemos que no se puede promediar lo que como esta semana con lo que como el mes que viene con lo cual en España ya hay cinco años de reforma laboral que va un poco en este sentido y que nos permite mostrar algunos de los efectos perjudiciales sobre los trabajadores pero me parece que también es importante marcar que este proyecto de reforma en cierta medida cierra un debate que se había planteado incluso hasta dentro del propio gobierno en los meses anteriores que era nosotros no vamos a ir hacia una reforma integral del estilo de la reforma brasileña sino que lo que vamos a ir es a través de convenios sectoriales vamos a ir negociando sector por sector para adecuar cada convenio colectivo de trabajo a estas necesidades de modernización de las relaciones laborales bueno esta presentación este proyecto marca que efectivamente el gobierno los empleadores decidieron ir por todo ese ir por todo implica una modificación de la legislación general como esta que estamos discutiendo y que insisto en su espíritu es muy parecida a la de Brasil a la de Francia a la de España pero eso no significa que hayan descartado los convenios sectoriales son las dos cosas al mismo tiempo este proyecto de reforma precariza las relaciones laborales de todos los trabajadores y al mismo tiempo el gobierno las cámaras patronales ya están impulsando negociaciones sectoriales negociaciones de convenios colectivos de trabajo a la baja para reducir ya no necesariamente el marco de protección que establece la ley de contrato de trabajo sino el marco de protección de cada convenio colectivo de trabajo como en vaca muerta lecheros como en vaca muerta la semana que viene la semana pasada tuvimos el caso de lecheros y en muchas otras actividades ya se está planteando esta extorsión patronal que implica por ejemplo no negociar incrementos salariales si no acepta el sindicato rebajar las condiciones de trabajo y esto se viene dando por ejemplo hace dos años en el caso de visitadores médicos la asociación de agentes de propaganda médica ya hace dos años que no negocia paritarias salariales porque los grandes laboratorios le dicen yo no negocio el acuerdo salarial si a cambio por ejemplo ustedes no renuncian a las leyes de profesionalidad no reducen la cantidad de delegados en los distintos establecimientos en los distintos hospitales no sería raro que de cara a la nueva ronda de negociación salarial del año que viene muchas cámaras patronales adopten esta estrategia que ya vienen impulsando los laboratorios que implica yo no negocio salarios si a cambio no me flexibilizan la jornada la composición del salario la forma de organizar el proceso productivo incorporar la polivalencia la multifunción con distintas cuestiones que no son nuevas en la negociación colectiva que vienen desde los años 90 que no se modificaron en las últimas décadas pero que todavía pueden profundizarse aún más en los distintos convenios sectoriales a ver me gustaría para ubicar se habla de que ahora hay reforma y antes no la había es decir el proceso de reforma es un proceso de relación de fuerzas entonces hay reforma desde el golpe militar en adelante con la modificación de la ley del contrato de trabajo la anulación del derecho de huelga la anulación de la negociación colectiva luego hubo un periodo intenso en la década del 90 en donde se utilizaron todos los métodos pero lo más importante es la flexibilidad de hecho es decir ir sacando del mercado formal para poner en el mercado de la precariedad entonces la precarización es una manera de flexibilización es decir el hecho de que el trabajador tenga salarios que no alcanzan para vivir es una manera de flexibilizar por lo tanto todos esos elementos en un determinado momento se condensan y se va por más en los 90 primero se empezó con flexibilidad de hecho después flexibilidad en la negociación colectiva después el acuerdo marco que firmaron con CGT y unión industrial y después fue el periodo legislativo más oscuro que hay en la historia de la legislación laboral argentina es decir se flexibilizó todo desde el 95 en adelante fueron la ley de privatización de la previsión social las aseguradoras de riesgo de trabajo la pequeña y mediana empresa y llegó hasta el 2000 2001 con la ley Banelco que después se revirtió más con una cuestión política por una cuestión de relaciones de trabajo con la ley 25.877 luego hubo mini reformas importantes durante la gestión de Recalde en la Secretaría en este sí Secretaría de Trabajo de la Cámara de Diputados la Comisión de Trabajo en la cual Víctor de Genaro fue vicepresidente entonces este es un periodo intenso de reforma yo no confío en estas posiciones porque va a haber idas y vueltas en quienes son los negociadores electos los negociadores electos ya tienen el antecedente además son los mismos sujetos que pactaron el acuerdo marco te referís a los abogados de la CGT los abogados de la CGT que están representando el mandato de sus dirigentes con los sindicatos más concentrados te agregaría que los abogados de las cámaras patronales creo que también son los mismos exactamente los mismos bueno es decir son los grandes estudios concentrados que defienden multinacionales etc les iba a preguntar porque es llamativo que no toca el modelo la reforma no toca el modelo sindical no toca la caja de las obras sociales de los sindicatos tiene dos cuestiones por un lado efectivamente no toca la ley de asociaciones sindicales pero si establece esta amenaza generalizada que planteaba Horacio a todas aquellas organizaciones que no hayan cumplido con las obligaciones legales y estatutarias dice la ley que van a poder ser intimadas por el ministerio por 30 días y si no cumplen van a poder ser cancelada su inscripción en el registro de asociaciones sindicales ¿qué significa obligaciones legales y estatutarias? dicen es aquella organización que no haya tenido ningún tipo de actividad en los últimos 5 años eso no es lo que dice la ley la ley dice que esto se va a poder aplicar a cualquier organización que no cumpla con sus obligaciones legales y estatutarias por ejemplo no presentar un balance por ejemplo no cumplir con el cupo femenino en los órganos directivos que en muchas organizaciones esto puede ser un problema de muy difícil cumplimiento con lo cual yo no creo que estemos frente a un cierre generalizado de organizaciones sindicales pero si es una amenaza muy fuerte que yo si creo que el ministerio de trabajo va a usar en caso de conflictos y en caso de sindicatos que planteen algún tipo de oposición activa a algunos intereses tanto del estado como de las cámaras patronales que tienen bastante llegada al ministerio de trabajo con lo cual por el lado del modelo sindical no hay cambios sustanciales lo único es esta amenaza generalizada que puede ser tanto para las nuevas para las pequeñas organizaciones como también para las grandes acá entramos todos en la volteada y en materia de negociación colectiva no hay cambios sustanciales en la legislación en este proyecto de reforma pero lo cierto es que también hay alguna discusión acerca de si esto se va a sostener en el tiempo o no dada la actual relación de fuerza yo creo que si proponían un cambio radical en el sistema de negociación colectiva similar al de la ley Banelco del año 2000 la 25-250 posiblemente se hubieran encontrado con un rechazo mucho más fuerte incluso de las organizaciones sindicales de la CGT con lo cual me parece que ahí hay algo de estrategia y de manejo de los tiempos este es un momento para debilitar al conjunto de los trabajadores desde la perspectiva de cómo está construida la reforma el gobierno las cámaras patronales dicen no es un momento de ir contra las prerrogativas de las organizaciones sindicales es un momento de debilitar a los trabajadores una vez debilitados los trabajadores seguramente van a venir por el modelo de negociación colectiva y van a intentar ir hacia esquemas más descentralizados hacia una negociación por empresa hacia la posibilidad de que acuerdos individuales prevalezcan a la baja por sobre los acuerdos colectivos cuestiones que por ejemplo están en Brasil están en Francia están en España que no se incluyeron en esta reforma de nuestro país pero yo ahí haría una alerta porque me parece que hay un manejo de los tiempos muy inteligente de parte del gobierno para decir en esta primera etapa vamos contra los derechos individuales debilitamos el conjunto al conjunto de los trabajadores esto en definitiva también va a debilitar la capacidad de reacción de las organizaciones sindicales y si dentro de seis meses un año dos años tenemos una nueva reforma ya que si socave las bases de las relaciones colectivas del poder colectivo de las organizaciones sindicales vamos a tener una clase trabajadora bastante más debilitada por las consecuencias de esta reforma laboral que ahora se está discutiendo los sindicatos que realmente representan a sus trabajadores tienen dos opciones además de la huelga y forzar porque además lo que notamos es que hay cierta inversión lo notamos en los últimos conflictos azucareros de los empresarios a fin de ganar la huelga para doblegar o sea que en otras circunstancias habiendo tenido las pérdidas que tuvieron hubiesen necesariamente negociado pero se ha resuelto ganarle al sindicato entonces ganándole al sindicato lo debilitan esto se repite en algunos otros sindicatos o bien no firmamos y mantenemos nuestra predicción o como en el caso de la gente de propaganda médica plebiscitamos para legitimar la conducción que me parece una medida muy inteligente o concretamente firmamos a la baja si firma a la baja se desprestigia ante la base puede ser estigmatizado ahora de la otra manera es decir resistiendo resistiendo lo que se va ganando es cediendo poder unilateral en el salario y en las condiciones de trabajo al empleador porque yo esto ya pasó antes de la renovación de los convenios en el 90 ¿qué pasó? no hubo negociación colectiva algunas veces por decreto y otras veces porque realmente no se podía negociar y se va perdiendo el poder adquisitivo se va perdiendo la capacidad de modificar condiciones de trabajo y esa fuente de cambiar las condiciones es reemplazada por la voluntad unilateral del empleador entonces es una gran encrucijada y además el rol del Estado entra a correr el rol del Estado el rol del Estado es un rol de favorecer concretamente a los empresarios es decir es mucho más que un gobierno de derecha es un gobierno que favorece y tiene los criterios clásicos del empresariado porque además tiene la disciplina del empresariado en otros gobiernos de tinte neoliberal se notan las diferencias entre los ministros se transparencia acá hay disciplina y esa disciplina es impuesta por su condición de de empresa es decir es tomado el gobierno y la política con un sentido empresario y además me gustaría constatarlo con ustedes para cerrar también han construido consenso incluso en sectores de la oposición este fin de semana salieron dirigentes justicialistas a plantear que en términos generales avalan la reforma laboral ya vendrán caras extrañas es decir así es eso ya desgraciadamente era previsible es decir no solamente eso reitero uno tiene temor concreto a que la representación de CGT ceda porque entra el mundo de los negocios y las sociedades que se producen o sea no hay es decir lo que hay que hacer es un debate profundo en las representaciones genuinas en la representación de los trabajadores es decir hay que llevar este proyecto al debate lo llamativo es que Moyano haya declarado que le cortan la mano están esperando algunas sierras importadas y Daer declaró de que de ninguna manera este proyecto pasa así hoy están negociando o sea que es una técnica de negociar y de negociar a la baja y va a depender mucho de la movilización de otros sectores que actúen en contra de esta reforma porque es una reforma profunda que debilita todas las organizaciones no solamente las organizaciones sindicales sino las organizaciones sociales las organizaciones sociales hoy tienen un formato muy parecido al formato sindical entonces los subsidios las organizaciones barriales todo son de alguna manera ramificaciones de este poder social entonces bueno creo que el sentido es la movilización no sale por mera racionalidad Luis Horacio muchísimas gracias por la presencia un buen día un buen día un buen día